hola bienvenidos hoy les traigo esta flor que la conocen como flor corazón pero son dos formas diferentes de hacerla a continuación les doy el paso a paso para hacer ésta vamos a ocupar un listón de 3.5 de ancho por 16.5 de largo la cual sólo vamos a doblar así a la mitad y aquí donde está el doblez de la mitad ahí vamos a hacer un doblez así de esta manera y después éste lo vamos a doblar a la mitad así de esta manera lo vamos a poner así como quien dice derecho y vamos a subir hacia arriba ese que ese doblez que acabamos de hacer ahí vamos a colocar un alfiler lo mismo haremos con este extremo vamos a doblar así es como si hiciéramos la especie de una flechita y vamos a doblar también a la mitad y que quede bien alineado y lo doblamos hacia arriba procurando aquí que pase entre los dos como un medio como un milímetro o dos y aquí vamos a colocar el alfiler y ahora con hilo y aguja vamos a yo ya tengo aquí adelantadas son seis tiras y ya las tengo cosidas así de esta manera y ahora vamos a hacer puntadas en la orilla del pétalo es una aquí vamos a agarrar en medio y vamos a agarrar bien así que estén bien sujetados los ahora sí las tres puntas y ahí sería una dos tres y cuatro puntadas y cerramos en círculo cerramos lo más apretadito que se pueda el círculo yo hago esto una dos y tres y lo aprieto lo más que puedo para que el círculo se vaya cerrando y quede bien ajustadito de aquí del centro debe quedar algo así y en la parte de atrás colocaremos un centro de un círculo perdón de 3.5 de diámetro y en la parte de arriba un centro de perlas o lo que gusten colocarle yo le voy a colocar este centro de perlas y también puede ser uno grande se ve igual bonito este después lo subiré el paso a paso pero voy a colocar este ahora voy a realizar el pétalo de esta florecita que ocuparemos un listón de 2.5 de ancho por 11 centímetros de largo el cual este la técnica es quizás muchas ya la conozcan es la uña de gato es como si estuviéramos haciendo la uña de gato haremos dos pétalos así de esta manera doblamos es como si fuéramos a realizar la uña de gato doblamos acá que igual ya la tengo en el canal la flor uña de gato luego doblamos aquí y subimos hacia arriba y al último doblamos esta punta e igual los juntamos y quedarían así dos pétalos los cuales vamos a sellar de aquí de las puntas y que esté bien alineado a manera de que se pegue y quede así de esta manera después aquí con hilo y aguja por la parte de acá atrás voy a esconder el nudo para que no se mire esta es la parte de enfrente voy a pasar aquí la aguja y alineando bien esta puntita voy a hacer una puntadita así de esta manera y aquí antes de agarrar el otro pétalo voy a colocar una perla hice la puntada y aquí alineamos igual esta puntita y no lo vamos a coser así sino así de afuera hacia adentro agarrando bien así el doblez agarrando bien así el doblez y vamos a aquí en la parte de en medio vamos a insertar la aguja a que salga acá de este lado en la parte de atrás y ahí ajustaremos bien el doblez para que se forme un corazón por eso le llaman flor corazón y en la parte de acá atrás bajamos un poquito hasta acá vamos a rematar vamos a rematar o a remachar el hilo 1 y 2 3 lo enredamos en la aguja y ya de esa manera no se va a zafar la perla y nos debe de quedar algo así y ahora con hilo y aguja son 5 pétalos o sea son 5 tiras las cuales vamos a hacer así como les indique hace un momento y aquí ya tengo los 5 pétalos y la vamos a cerrar en círculo formando la flor que debe de quedar así de esta manera nos debe de quedar algo así de la parte de enfrente y de acá atrás le pegamos un círculo de fieltro de 2.5 de diámetro porque los pétalos quedan como movibles y colocaremos un centro debe de quedar algo así si esta flor la quieres realizar en un listón más ancho solo haz los dobleces de esta manera como si fuéramos a realizar la uña de gato y así de esta manera doblamos doblamos aquí y aquí es el primer pétalo de la uña de gato y luego doblamos este lo subimos doblamos este otro y lo unimos aquí en el medio y ahí ya podríamos formar la flor más grande de corazón y aquí recortamos y ya es como encontrarías la medida de un listón más ancho haciendo nada más los dobleces por hoy es todo nos vemos en el próximo video si eres nuevo te invito a suscribirte a mi canal me regales un like y compartas mis videos nos vemos para la próxima hasta la próxima